Una vez más, bienvenidos a Showbiz. Yo soy Mariela Encarnación en la ciudad de Miami. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, les cuento que mi siguiente invitado es originario de Santiago de Chile. Estudió las carreras de literatura y estética en la Universidad Católica de Chile. Y puede decir con orgullo que ha desarrollado una vasta carrera como escritor y guionista de cine y también de televisión, tanto en Chile como en México y ahora en Estados Unidos. Creador de varias exitosas series televisivas alrededor de Latinoamérica, como El País de las Mujeres y Marea Brava, transmitidas en México y más recientemente, lo que ven en pantalla, La Casa de al Lado. Tremenda esa casa. Bienvenido, José Ignacio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Tremenda casa. Tremenda casa tuya. Pero primero hablemos de chascas. Hablemos de la chascas. En comerciales, tú decías que se debe a la persona que tiene el cabello. En Chile decirle chascas a esto que tengo en la cabeza es decir que tienes el pelo desordenado, despeinado, greñudo, como se diría en México. Tremendo cabello. Entonces de ahí viene chascas. David Bisbal es chascas también. Absolutamente. Compartimos la chascas. Compartimos la chascas, bueno, y el talento también. Hablemos un poquito de La Casa de al Lado, una telenovela que está recibiendo el apoyo de todo el público que la está viendo. Y que, bueno, toca temas que son bastante serios. Sí, absolutamente. Muy serios, como la violencia doméstica, el abuso infantil, el abuso también de las cirugías plásticas. Sí, yo pienso que el tener una telenovela al aire te da a ti como guionista la posibilidad de tocar grandes temas y de llegar a muchas personas. Por lo tanto, exige una responsabilidad social que yo trato siempre de plasmar en mis telenovelas. Siempre trato de tener algún tema de importancia. En este caso, como tú bien dices, tengo el abuso de la mujer, la violencia doméstica, que es un tema que a mí me parece imprescindible que se hable permanentemente al respecto sobre la violencia de género. Por otro lado, tengo el bullying en las escuelas, que es otro tema que está muy en este momento en boga y que también exige detenerlo lo antes posible. Y el abuso a las cirugías plásticas, esta especie de culto a la belleza que tenemos los seres humanos de la actualidad y que hace que la gente a veces meta la pata. De ahí viene entonces que también la gente, pues, podamos decir que esté conectada con tus historias porque se sienten identificados, quizá no necesariamente sea el que la ve, pero tiene un amigo, tiene un familiar, escucho de alguien cercano. Y sabe, como dices tú, que es una historia real. Yo creo que las telenovelas, las buenas telenovelas, tienen que convertirse en un espejo de la sociedad que la está produciendo. Y tienen que tocar los temas que la sociedad, incluso a lo mejor, no siquiera ha empezado a conversar sobre ellos. Y eso hace entonces que la gente siente una sintonía particular con la telenovela porque la siente cercana, la siente contemporánea y siente que se habla en ella de las cosas que ellos ven en la prensa, ven en el colegio, en las oficinas, en las casas y se convierten entonces en matrices de opinión. La gente empieza a hablar de la telenovela. Totalmente. Que es la mejor promoción que pueden tener. Absolutamente. Esos televidentes van regando la voz. Absolutamente. Tú como escritor y como guionista te involucras en lo que es la selección de esos personajes. Estamos viendo, por ejemplo, a Gabriel Porras, a Catherine Sechok, los personajes no protagonistas de la serie, de la novela. Mira, por lo general no tengo injerencia en la elección del casting. ¿Te gustaría cuando estás escribiendo, estás creando ese personaje, te imaginas X actores latinos? Lo que pasa es que, como tú bien decías al comienzo, trabajo para muchos países. Entonces a veces comienzo a inscribir sin saber para qué país va a ser. Increíble. Entonces trato de no casarme con una cara muy particular, porque si de pronto estoy pensando en un actor mexicano, por ejemplo, de suerte que la telenovela se va a hacer en Chile, entonces ya no me funciona. Trato por lo general de estar lo más neutro posible a la hora de la escritura y cuando el director y los productores me entregan el listado del casting, entonces ahí recién empiezo a trabajar directamente con los actores. Que eso sí hago mucho. Trabajo mucho con los actores yo también. ¿Cómo manejas tú el tema, por ejemplo, de los cejos? Muchas veces un actor de repente lee un personaje o lee una escena que no le gusta, pero tú entiendes que es importante mantenerla e igual respetar que el actor en ese momento la haga suya. Por supuesto. ¿Cómo lo manejas? Mira, por lo general tengo muy buena relación con los actores. Yo escribo solo, no escribo en equipo, trabajo solo. Por lo tanto puedo y me siento con el actor así como un escritor, como si yo fuera un escritor de cine, por ejemplo, o de literatura. Hablar de su personaje y cuando el actor entiende que los personajes están en función de una historia y que lo que hace un personaje afecta a los otros personajes también, de inmediato entran en el juego y con discusión y con diálogo, pues todo se soluciona siempre. Sabes enamorarlos y llevarlos a ese personaje. Sí, sí. Que también tiene su psicología. Tu nuevo libro que se llama Hacia el fin del mundo, señores, acaba de ser elegido esta semana como el libro más vendido en México. Háblame de este fenómeno y de la manera en la que están promocionando que me dijeron que es bien especial. Tenemos una promoción muy intensa, Alfaguara, que es la casa editorial con la que publiqué Hacia el fin del mundo en México, está haciendo trailers, como si el libro fuera una película. Tú te metes en YouTube o andas por ahí en Internet y tú ves este trailer y parece que fueras a ver una película. Y efectivamente el libro está número uno en venta en muchos portales de Internet en México, cosa que me tiene con un orgullo, imagínate, estoy contentísimo con la telenovela y el libro simultáneamente. Y es el primer libro de una trilogía, son tres. Así que que esté funcionando también el primer libro de la trilogía, pues de alguna manera asegura un éxito en los años venideros también al libro dos y al libro tres. Totalmente, que Harry Potter ni Harry Potter. Vamos a esperar leer este libro y poder también nosotros, nuestras trilogías latinas también y darle... Esta es la respuesta latina, absolutamente, al mercado de las trilogías anglosajonas. Es un libro además que sucede en Chile, en la Patagonia chilena, y que mezcla modernidad, iPods, toda esta cosa muy moderna del siglo XXI, junto además, por otro lado, con las leyendas y los mitos de nuestra tierra, de nuestra América Latina. Entiendo entonces por qué es número uno en México. José, muchas gracias por acompañarnos. En noviembre vas a estar presentando tu libro La Mujer Infinita, señores, en la Feria del Libro aquí en Miami. Y además vas a ser uno de los expositores. Y ya entiendo también por qué, porque te expresas muy bien. Muchas gracias. Voy a estar acá en la Feria del Libro de Miami, en noviembre. En noviembre te vamos a... En noviembre acá, presentando La Mujer Infinita, que es un libro que presenté hace un año en México y que también ha tenido mucho éxito de crítica y de venta. Así que estoy feliz de estar aquí y poder darlo a conocer aquí. Qué bueno. Felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias por todo lo que estás logrando. Y bueno, también porque fuiste elegido como uno de los 10 mejores escritores jóvenes de Latinoamérica. Así que los logros continúan. Mira, lo que más agradece a usted es lo de joven. Lo eres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Ignacio Valenzuela, chascas con nosotros. Ya sabemos el porqué de chascas. Y bueno... Gracias.